y al canal os traemos un juego que creemos que os puede gustar mucho warhammer 40.000 dead what lo he jugado un poquito para más o menos hablaros de él es un juego que me gusta porque va por turnos y si jodes un turno puede que la palmes o puede que la hagas bien tienes que pensar mucho en tus movimientos porque puede que mueras vale vamos a seguir para que lo veáis vamos a ver como he dicho vamos a por turnos y cada vez que va subiendo nivel puedes tener más marines más habilidades armas te salen a veces por ejemplo me dice que tengo que destruir a todos los tiranidos vamos a ver si tengo que llegar hasta ahí y hasta ahí vale por ejemplo ahora lo que no veamos en este juego lo que no se ve no se ve así que aquí puede haber un tiranido y no lo veo así que o no puedes ir a no no puedes ir a lo loco porque además tienes estos puntitos implica la movilidad o disparo que tienes por ejemplo yo dirijo a este digo que quiero mover dos vale vamos a mover uno y por aquí ya escucho algo mira ves aquí ya he visto algo los voy a llevar por ahí todos los puntitos la verdad y me voy a gastar el disparo en la este le voy a poner dos y a ver si me deja porque hay una opción sí que es mirar hacia atrás defensa y este también igual lo que no sé si mirar para adelante cubre al otro lado pues tú mirando para atrás como un campeón y eso es un turno más evidente porque ya no puedo hacer más ni mover ni disparar ni nada vale es cual que ya movido los enemigos y ahora pues toca pues jugarse el cuello voy a moverse los dos y como habéis visto no soy ya una mierda lo que voy a hacer es ponerlo en modo defensa porque me renta más que dispararlo directamente ahora porque a ver vale y porque lo que voy a hacer es reventarlos ahora con este si el juego quiere y este creo que no la veo pero este si no chacho pero creo que me ha quedado sin sin disparos ves no tiene circulitos vale ahora lo jodido es llegar poco a poco ves cada turno aquí por ejemplo he dado más pasos de los que había y me he quedado solo con un disparo y aquí pues igual osea en vez de dar un pasito he dado dos y me he quedado sin disparos y me he tenido que obligar a quedarme en modo de defensa a ver aquí y aquí ya que en total este ya lo voy a ver al tope porque este no podría disparar ya no tiene más bueno pues sería ahora obviamente me van a pegar una hostia alguno de estos porque solo cubre uno ah encima son este dispara y encima al disparar me quita la por lo que he visto he descubierto ahora me quita la forma de defensa y este me va a pegar una hostia y este también madre mía uff si ahora me voy a vengar si otro que dispara otro que veo turno tu te vas a ir la mierda tu también tu también y el pesado va a decir oye que aquí están mis cojones reviéntalo este le va a avanzar a un paril este le va a avanzar a un paril este también a un paril esto es el siguiente a ver si le puedo poner enfrente porque veamos tenía que haber puesto viniendo una por atrás pero bueno ves como no lo ves pues no no lo ves nunca mejor dicho si no lo ves no lo ves vale voy a avanzar dos y a ver si me deja ponerlo exactamente mirando para allá bien este voy a avanzarlo dos mirando para allá también este claro es que encima o sea no 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 lo puedes dejar pasar bueno ya que estás a ver a ver muchacho esto le voy a poner aquí y ya que está por lo menos que mire para un lado ¿no? perfecto tenemos dos vigilando y otros dos que no de hecho tenemos tres empezado vale esto no sé si se puede no esto no se puede destruir tengo que dejar uno ahí y otro ahí vale vale es que creo que también me puede salir de ahí así que tenemos que tener cuidado vamos a ir ahora seguro dos pasitos para adelante dos pasitos para atrás madre mía lobo este es el pesado ¿no? este el pesado lo voy a poner aquí y cúbreme esta zona guapo y tú me voy a poner aquí y y cúbreme esta zona guapo no está a ver porque está la cosa complicada hostias tú madre mía loco vamos a estar loco reviéntalo reviéntalo déjalo tú reviéntalo perfecto perfecto este lo voy a dejar y voy a dejar pasar a los demás manda aquí machote y reviéntalo y reviéntalo porque se está muriendo vale tú te pones atrás y te pones mirando atrás y tú ya que estás tú no puedes hacer nada de mierda ¿no? no tampoco la ha quitado mucho pero la ha quitado casi la mitad de la vida a ver hostia y vuelve fenomenal esto lo ropo bueno pues ya estaría no complica la cosa eh cada vez que sube que falle que falle falla obviamente por aquí como no puedo en esa distancia pues hace que bajes de precisión a ver esta mierda me lo tengo que llegar aquí no sé si ir con todo el pelotón o no a todos los lados o qué creo que tengo que dejar uno en cada lado estoy por ir pelotón para allá pelotón para allá vale estos dos van a ir para allá dos tengo miedo y dos yo creo que mejor le voy a dejar mirando vaya y tú le pegas hostia ya que no vale ahora estos dos me da dos pasitos pa'lante y le dice hola que tal a este muchacho uff han salido fallos y creía que no lo había matado y tú entras para acá y te pones detrás y aquí ya he pasado esto vamos a hacer algo más no ninguno va a hacer nada más bueno no sé si está protegido cuatro ese creo que puede llegar a darme una hostia uff no a ver voy a ver si eso lo que haría yo vale no 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 este vamos a dar dos pasitos uy perdona es que aquí como te es un paso mal dado estás jodido tú aquí vale mira para allá vamos a dar dos pasitos otros dos pasitos de hecho en este ojo me estoy llevando los dos más jodidos a una zona que no he visto todavía no me está gustando nada esta maniobra pero bueno y este no puede hacer nada GG a ver qué pasa hostias falla falla puto falla ah me voy a reventar chacho no no fíjate reviéndalo ahí va loco madre mía en fin dos pasitos si es que te he dicho lo de dos pasitos estoy jodísimo estoy jodísimo estoy jodidísimo estoy jodidísimo no me ve ¿por qué no? pues le voy a intentar flanquear después yo estoy que se quede mirando para allá uff lo jodidísimo entonces no me he enterado bien oh igual madre mía lo estoy escuchando tú tú que está aquí vámonos socorro lo oís eso no es mi vaso de batman a ver tú me quieres hacer puto caso que mire para acá ahí por favor que vayan por el otro lado ay 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 ahí te he visto ahí te he visto hostias tú que no estoy haciendo una mierda esto 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 venga con dos cojones no 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 ni te muevas estamos locos me ha dañado me ha dañado a usted que van a meter el bicho a cosa ah que encima no viene ojo de puta y si vuelve a su sitio dos revienta al lobo madre tu dos ahora si que le voy a reventar dale caña al lobo no por un momento por un momento he dicho la que guste que me va a meter encima de este que tiene poca vida vale pues ya estaría ¿no? vale sabes que te digo que vamos a ir todos juntitos como hermanos junto como hermanos ahí está y ya no puedo hacer nada madre mía hostia me van a pegar vale perfecto dos pasitos como lo que sospechaba dos pasitos este juego se va a ser en los dos pasitos dos pasitos ay sigue vivo loco madre mía ojo 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 lo que te digo este juego parece que no pero es de pensar no lo estoy haciendo nada bien uff uff y se ríe el cabrón vamos ahí tú cómete esta vale perfecto adelantate tú tienes un pelín más de vida vale no veo a nadie vamos allá a ver si no ninguno así no este se me deja ah no no me deja pues vale pues nada ya está que se está haciendo por ahí que es tan rápido a ver investiga investiga tú solo vale puta madre nadie nadie viene ahí vamos ahí poquito a poquito sin hacer daño a nadie y estos este sí bueno porque estamos tú y atrás por los loles vamos a ver eso de no ver nada no me está mal dando un pimiento pero bueno dos pasitos para adelante tres pasitos venga con esta me la juego tú quedate grande para atrás que no pasa nada tres pasitos y dos pasitos vale no puedo hacer nada más en fin hacemos turno ahí va que tal que tal chavalote que te cuentas bien a ver que te cuento venías a por eso si te quedas con las ganas vale este se va a parar mirando obviamente para allá y no no este tampoco vamos a ver pa 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 estoy cogiendo unas cosas putos de iranio es el que me gusta la roja vamos a ver poquito a poquito poquito a poquito a ver tres tantea la zona hostias cargatol ya no me queda vaya esto help help vamos happy vamos happy amigo meu venga ya estamos aquí lo hemos visto lo hemos visto lo hemos visto esto ninguno no verdad no me quedan pues nada este va a venir por aquí obviamente no debe ser que a lo mejor como no me ve vale a ver esto lo quiero hacer bien dos pasitos dos pasitos ahí estos dos se pueden poner mirando tú vas a mirar pa allá tú vas a mirar pa allá y ya está vale 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 perfecto pero ahora no me ve se supone que este no me me vería puedo atacarle le he hecho pupa estoy por reventarle ya a ver no uff la vida me la he jugado un poquillo ahí lo voy a adelantar y este que me iría para acá el capi y este pues para atrás también y este pues espérate este no 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 puedo hacer nada me voy a pegar de hostias que falle por dios que falle que falle que falle que falle que falle no no madre mía se muere me muere se mata uff fallo 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 uff ouch ouch no digo nada más que ouch este le va a mandar aquí este le va a poner aquí y reviéntalo por dios reviéntalo toma joder que si te matan a uno ya se pierde o sea no se recupera uff bueno mal pero está guay yo recomiendo este juego la verdad no pensaba que me iba a gustar pero la verdad es que vaya por turnos que como jugadas un turno se te puede ir a la mierda la partida a ver han recibido un sobre de cartas a ver pues nada chavales esto ha sido una partida del warhammer 40.000 yet watch la verdad es que me ha gustado a ver vamos a abrir el paquetito a ver 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 tres cartitas toca a ver lanza misiles vaya devastador más toma y con esos niveles si esto como así que entre los juegos de menor a mayor not bad not bad pues bien espero que os haya gustado este juego si queréis más apoyar o dejar en comentarios que os gusta dadle un like caso y nos vemos en el siguiente vídeo chau 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 chau